¿Qué es la Universidad de Navarra? Lo hacemos en Madrid y también en Barcelona, pero bueno, las circunstancias de este curso nos obligan a hacerlo de manera virtual, así que nos hemos tenido que adaptar. Hoy tenemos el privilegio, como os adelantaba, de contar con una ponente muy especial, Ana Clavero, directora general en Bodegas Emilio Moro y Bodegas EPA21. Son dos destacadísimas bodegas españolas, y corréjeme si me equivoco, Ana, enclavadas en Pesquera de Duero, allí en Valladolid, esta tierra de Miguel de Libes, este gran escritor castellano que esculpió todos sus personajes, sus escenarios y también los argumentos de sus novelas por allí, por estas tierras. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a todos. Oye, con Ana charlaremos sobre un tema que a mí me encanta, además que yo creo que es muy actual y muy necesario poder comentar, debatir, y que Ana, que tiene experiencia en estos temas de innovación, nos pueda iluminar, nos pueda inspirar, ¿no? La innovación como la clave del éxito profesional y el éxito empresarial. Si me lo permitís, compartiré brevemente algunos aspectos de la experiencia profesional de Ana que vale la pena conocer, ¿no? Antes de comenzar con este diálogo. Ana Clavero es diplomada en Ciencias Empresariales y también licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid. No podía ser de otra manera, ¿no? Posee un máster de especialización en Dirección Financiera y Finanzas y Capacidades Directivas por ESIC y su interés por las personas la ha llevado también a seguir avanzando en esta línea y se ha certificado como coach de la Federación Internacional de Coaching. Entonces, tiene experiencia en estas materias. Ha cursado varios programas del IES Business School, nuestra escuela de negocios, es antigua alumna del IES, y sobre todo en temas de gestión de equipos de alto rendimiento, entre otras materias que Ana ha explorado en el IES. Hace nueve años, en todas formas, parte de bodegas Emilio Moro y de CEPA 21, y bueno, le ha tocado vivir una etapa muy ilusionante en su carrera, según sabemos, ¿no? Ha pasado por diferentes puestos de responsabilidad y ha llegado a ser la directora general de estas importantes bodegas españolas. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenida a este Carrier Experience. Y como digo siempre, desde hace cuatro años, hoy nos ha venido a inspirar Ana Clavero. Entonces, bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, esta conversación. Ana, porque fíjate, estaba buscando información sobre el tema de la innovación y leí una descripción que hacía el profesor Joaquín Vila, profesor de Dirección Estratégica del IES, y que decía que innovar es hacer cosas nuevas. Hay quien sostiene también que innovar es crear, es transformar, es abrir la mente. ¿Qué es para ti innovar, Ana? Bueno, lo primero daros las gracias por dejarme participar en esta experiencia. Espero que pueda ser inspiradora. Y uniéndolo con tu pregunta, pues para mí innovar es una cuestión de actitud. Es una forma de ver la vida, la empresa, y verlo, como tú comentabas que leías hace poco, yo también leí hace poco, desde una perspectiva de curiosidad. Como desde la mirada de un niño. Un niño, al final, cuando todos hemos sido niños, pero se nos olvida que lo hemos sido, y en ese sentido tienen la curiosidad de querer ver qué es esto, qué es esto otro, cómo puedo, por qué, ese por qué que siempre preguntan. Entonces, para mí es eso, es una cuestión de actitud, de querer mejorar, de, como dice el profesor, de hacer cosas nuevas, y que aunque lo tengas enfrente y creas que es algo que estás acostumbrado a hacer, seguramente hay algo que puedes mejorar. Y la verdad es que nosotros, tanto en Bodegas Emilio Moro como en Bodegas SEPA 21, siempre hemos trabajado la innovación como un pilar fundamental. Y consideramos que gracias a esa innovación que hemos trabajado, pues nos ha permitido siempre estar en la vanguardia. Oye, fíjate que en estos tiempos tan complejos que nos está tocando vivir, donde de alguna manera, no sé, nos están poniendo como en una encrucijada, ¿no? Tanto cambio. No me refiero solo y exclusivamente a la situación sanitaria que estamos viviendo y todos los cambios que están ocurriendo a raíz de esta crisis sanitaria, sino ya veníamos de cambios muy beligerantes, ¿no? En un ritmo de cambio muy rápido. Y la innovación juega hoy más que nunca quizás un papel fundamental. Tú lo decías, un papel primordial para hacer frente a un montón de retos que tenemos en el mundo profesional, en el mundo empresarial, y me atrevería a decir incluso en el mundo en general, ¿no? ¿Cómo se perciben las empresas la innovación, Ana? Porque en el papel queda muy bonito, apostamos por la innovación, ¿no? Pero ¿cómo se percibe la innovación? ¿Se percibe como una pérdida de tiempo o como algo que es muy necesario para seguir siendo quizás competitivos en el mercado y quizás siendo punteros? En fin, vosotros que sois una empresa puntera e innovadora, ¿cómo trabajáis y cómo percibís este tema? Nosotros lo percibimos como cultura. La cultura que tenemos que trabajar día a día. Día a día para precisamente lo que dices. Es involucrar a la gente, que la gente esté contenta con esta forma de trabajo y lo trabajamos también como un modelo global. No solo trabajamos la innovación en el producto, en el proceso, sino que en todas las áreas lo intentamos llevar. Yo, como has comentado por mi currículum, vengo de la parte financiera y siempre les digo al equipo, a ver, vosotros también podéis innovar. Un número es dos más dos, pero ¿cómo podemos trasladar ese número para que sea más fácil y nos permita de alguna forma tener mayor agilidad? Entonces, trabajamos mucho en esa involucración de las personas, en hacerse lo sencillo, que vean el beneficio que les aporta la innovación. Trabajamos también con talento externo, porque muchas veces cuando lo tenemos cerca no nos damos cuenta y cuando viene alguien de fuera y nos lo cuenta, siempre lo abrimos o entendemos mejor. Entonces, lo trabajamos en ese sentido y cuando llega la gente, lo va viendo, los beneficios que les aporta la innovación, pues ya lo van viendo como algo necesario. Algo necesario que les hace disfrutar, incluso pues les hace verlo como más interesante su trabajo. Sí, eso es así, sin lugar a dudas. Fíjate que pensaba también que en esta época de cambios, la digitalización de alguna manera que golpea todos los sectores y por supuesto también la economía, la irrupción de la economía digital. Además ha puesto, creo yo, nos ha permitido revisar de alguna manera o repasar los modelos de negocios que tenemos vigentes ahora. ¿Es necesario innovar en los modelos de negocio y también en las formas quizás tradicionales que teníamos de hacer empresa, ya sea por diferenciarse o por de alguna manera también garantizar la propia supervivencia de las empresas, Ana? Totalmente de acuerdo. Es necesario y creo que ahora mismo en la situación en la que nos encontramos nos hemos dado cuenta y además lo hemos leído, que te dicen ya o innovar o morir. Si quieres supervivencia tienes que innovar y es la única forma al final que tienes para seguir creciendo y diferenciando, diferenciarse. Y nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido un ejemplo claro con el tema de la pandemia. Podríamos haber seguido únicamente trabajando el canal de comercialización tradicional con el que veníamos trabajando, que en nuestro caso era el canal Oreca, la hostelería principalmente de este canal y bueno, todos creo que conocemos la situación en la que nos hemos visto metidos y ahí fue como, venga, tenemos que buscar otros canales y teníamos el canal de e-commerce, que por ejemplo la teníamos la tienda online, pero os puedo asegurar que lo que teníamos hace un año a lo que tenemos hoy no tiene nada que ver. Entonces ha sido un canal que nos ha dado muchos ingresos y que nos permitió que no tuviésemos que hacer un ERTE en época que teníamos toda la hostelería cerrada. Obviamente, el tema de la digitalización, sobre todo ahora con la pandemia, nos ha golpeado todo, ¿no? Eso ha sido como un tsunami que, además sin retorno, ¿no? Hemos dado unos pasos que ya quizás muchos de ellos no tienen retorno. Nosotros aquí en la universidad, nuestro rector siempre lo dice, más de mil asignaturas en 48 horas fueron adaptadas desde la presencialidad a tener una asignatura virtual, ¿no? Tengo la impresión, Ana, además que la innovación tiene que ver más quizás con un cambio de mentalidad. Tú algo esbozabas, ¿no? Cambio de la mentalidad, de la cultura, también de la propia empresa, pero también de la mentalidad de los profesionales que hacemos las empresas. Las empresas no son solo el nombre o la marca. Las empresas las hacemos las personas, ¿no? Y más allá del discurso, esto es lo que te quiero preguntar, ¿las empresas hacen propia esa necesidad de innovar? ¿Realmente se invierte en innovación, Ana? Yo te puedo hablar de nosotros. Está claro que al final es un discurso, yo creo, fácil, en el que a día de hoy, pues, es fácil y ha estado muy de moda. Ahora ya que he venido para quedarse, es decir, hay que innovar. Pero nosotros sí, lo intentamos hacer, lo que decimos, intentamos que se aplique. Entonces, es un tema de mentalidad totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que es un tema más de mentalidad que de inversión. ¿Qué es necesaria la inversión? Sí. Necesitas tener una inversión y necesitas destinar recursos a la innovación. Pero sobre todo es mentalidad. Nosotros somos una pyme y te puedo asegurar que hacemos muchas cosas. Y nos hemos podido poner líderes del sector precisamente en temas de innovación y no por un tema de inversión. Además, a día de hoy, afortunadamente, hay muchas subvenciones, hay ayudas también para todo esto. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Pues destinamos una parte de nuestros presupuestos a la innovación. Y esa innovación, que además tenemos un comité de innovación interno, pues se tiene que encargar en destinar esos recursos a mayores... Sí, perdona. No, no, no. No te quería decir... Solo es que me parece genial lo que estás diciendo porque es la pregunta cae cajón. O sea, ¿la innovación está al alcance de las pymes? ¿La innovación está al alcance de los autónomos o de la pequeña empresa? ¿O solo puede innovar, no sé, la Coca-Cola? No, no. No solo a Coca-Cola, por supuesto. Vosotros sois un ejemplo. Yo creo que está al alcance de todos y ahora lo vemos. Nos sorprende la gente que va llegando, los jóvenes. ¿Cuánta gente joven hay que dice si no tienen ingresos y lo que han podido montar? Entonces, creo que está al alcance de todos. Y nosotros sí que es verdad que hemos tenido siempre la suerte que lo hemos llevado en nuestro ADN y nuestro presidente, José Moro, pues nos ha apoyado siempre. Cuando hemos llegado con cualquier tipo de proyecto o con cualquier tipo de iniciativa, nos ha apoyado. Y eso ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho a que hayamos podido seguir creciendo en temas de innovación. José Moro, directivo español, que está en Forbes, ¿no? Efectivamente. Hay que destacarlo. Hay que destacarle. Que efectivamente, que no pase así como así, ¿no? Es un gran directivo español que está en Forbes. Oye, ¿cómo invierten las empresas en innovación? Porque tengo entendido que la innovación española se invierte, creo, deja de ver de memoria, creo que son como el 40% de la media europea. O sea, la media europea invierte muchísimo más que nosotros. ¿Esto es así? ¿Cuál es vuestra experiencia en comparación quizás con otras bodegas internacionales? ¿O qué impresión tuya tienes en relación a este dato? Sí, yo creo que todavía nos queda. Nos queda trabajo por hacer de temas de inversión. Ahora nos hemos tenido que poner las pilas. Y nos hemos tenido que poner mucho las pilas. Ahora nos queda trabajo. Por desgracia, pues estamos un poco ahí coleando. Si comparas con empresas de Europa, Estados Unidos, pues nosotros todavía nos queda trabajo que hacer en el sector. Y lo vemos, lo vemos que hace falta apoyar. Creo que vamos por el buen camino. Me da la impresión, fíjate, que este buen camino también, la pregunta que me hago yo es cómo se puede fomentar la innovación. Porque a nosotros que trabajamos en temas de empleo, queremos un perfil innovador. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se puede educar la innovación? ¿Se puede educar la innovación? ¿Puede ser la innovación una competencia diferencial que añada valor profesional? Yo creo que en esta vida todo se puede educar. Todo. Nadie nacemos aprendido. Y más en temas de innovación. Porque si estamos hablando que es algo nuevo, algo que tienes que descubrir, pues tiene que ser alguien que venga con esa inquietud. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Nosotros, pues primeramente con temas de formación, como bien indicabas, y luego con temas de innovación abierta. Entonces, en esos temas de formación, pues ¿cómo empezamos trabajando? Empecé trabajando primeramente formando al consejo de administración y al equipo directivo. Porque al final, si no, podemos ser barrera. Con lo que tú comentabas, está muy bien decir que somos innovadores, queremos innovar, tenemos mentalidad, pero luego hay que hacer hechos. Entonces, empezamos formando a ese equipo. Y después, con los líderes, empezamos también a utilizar otro tipo de metodologías, como la de Sainzín, otro tipo de metodologías para que detectaran retos. Y una vez que teníamos todo el mapa de retos detectados, que habíamos detectado nosotros o en qué queríamos trabajar, seguir digitalizando la empresa, conocer más a nuestro consumidor de lo que se habla ahora tanto, y de esa experiencia también del consumidor. ¿Cómo le podemos dar esa experiencia? Entonces, concretamente el año pasado, pues con el Comité de Innovación, empezamos a trabajar unos premios de innovación, que fueron los primeros que se han hecho en el sector del vino. Y en estos premios de innovación, pues lo lanzamos a ese ecosistema emprendedor que tenemos en España, esas startups, que al final son empresas que nacen con nada de dinero y que nos resolviesen, pues uno de nuestros retos que teníamos. Y luego también empezamos a hacer programas de entreprendimiento internos. Esa innovación abierta en la que empezábamos a trabajar con otras startups y ahí el equipo era conjunto. Parte de bodega y parte de las startups tenían que desarrollar el reto que ellos habían decidido, ¿sabes? Ellos al final presentaron nuevos retos, nosotros los elegimos por Comité de Innovación y ahí es donde salía. También hemos creado dentro de la bodega, pues un espacio de creación que le hemos denominado Wine Lab, para que de alguna forma la gente vaya viendo que hay ese espacio para poder seguir creando y desarrollando nuevas ideas. Para mí, sobre todo, el que creo que más ha enriquecido ha sido el programa de entreprendimiento, donde ellos se han unido con el otro equipo. El otro programa creo que es abrir mente para que vayas viendo todo lo que hay fuera, ir creando esa base de datos también cuando tienes necesidades, saber a quién tienes que llamar, pero sobre todo el que creo que más ha, por los testimonios que ellos decían, al final te decían cosas que pensaba imposibles, son posibles. Entonces, eso es como nosotros lo estamos trabajando a día de hoy, el tema de innovación. Oye, súper interesante, ¿no? Que esta concreción de proyectos súper atractivos en temas innovadores, ¿no? Claro, uno piensa en innovación, pero inmediatamente también piensa en resistencia al cambio, ¿no? Que esto siempre se vive en las empresas de una manera. Oye, queremos ser una empresa innovadora, pero internamente nos cuesta, ¿no? Tenemos estos frenos internos que dificultan el que proyectos como el que nos acabas de relatar puedan resultarse, puedan materializar, ¿no? ¿Qué competencias, a tu juicio, Ana, debe reunir un profesional líder, un profesional innovador y un profesional adaptado a estos nuevos tiempos para enfrentar todos estos retos que tenemos por delante? Pues efectivamente, la resistencia al cambio existe. Sería mentir si decimos que no existe. Existe y cuesta. Cuesta y sobre todo es lo que decimos. Cuando estás en un sector tan tradicional, pues es como, a ver, si yo estoy con esto, lo llevo haciendo toda la vida, ¿para qué vamos a modificar conductas? Entonces, ¿qué pasa? Que con todo ese trabajo de formación intentas involucrar. Y cuando los vas involucrando, como os decía anteriormente, pues la gente va subiendo al carro. Entonces, para mí, el profesional que se requiere para que pueda llegar a motivar a las personas en ello es primero que sea un profesional, un líder que inspire. Pero igual que es muy importante que inspire, que se deje inspirar. Porque la innovación a día de hoy, muchas veces hay miedo. Y si hago esto y me equivoco, y si hago esto y tal, y si pierdo... No, entonces, él es el primero que tiene que dejarse inspirar por las ideas que vengan. Y además, tiene que ser humilde. Porque no está todo por aprender. Entonces, como está por aprender, no eres muchas veces el que tú tienes que marcar el objetivo. Sino son ellos los que te van a traer proyectos y tienes que saber cómo enfocarles, pero con sus proyectos. Entonces, creo que es muy importante eso. Que inspire, que se deje inspirar, que sepa escuchar. Que sepa escuchar. Tiene que tener perfectamente esas dos orejas abiertas a escuchar todo. Y que tenga claro también que para poder trabajar todo esto se tiene que trabajar de forma colaborativa. Se tiene que trabajar en equipo. Y si nos vamos a términos deportivos, antes me comentabas que te gustaba el deporte, pues al final tiene que ser en términos de equipo, que el equipo es el que multiplica y el que gana campeonatos. Y las personas, individualmente, podemos ganar un partido. Pero un campeonato no. Entonces, creo que tiene que ser eso. Una persona que inculque ese trabajo en equipo y que es necesario esa colaboración entre todos. Oye, te quería preguntar un poco algo más contingente. ¿Cómo lo estáis pasando como empresa en estos minutos? Porque, claro, todos estamos, y digo todos, porque también en la universidad, recién lo hablábamos en la previa, hemos tenido que adaptar a esta situación. ¿Cómo estáis pasando esta crisis? Por supuesto, apostando por la innovación, pero, claro, esta crisis nos golpea, esta crisis es dolorosa, esta crisis tiene a los locales, a los bares y los restaurantes cerrados. Esta crisis está siendo muy complicada de gestionar y vosotros, ¿cómo lo estáis viviendo en la interna, Ana? Me imagino también, poniendo en términos futbolísticos, partido a partido, porque esto es poco a poco. Nos van cambiando las reglas del juego. Todavía. Hay que ir adaptándose a las circunstancias. Pues nosotros lo estamos viviendo al final, afrontándolo con ilusión y con ganas y viendo como todas las oportunidades que te vienen. Esto creo que ha venido para quedarse, que no es algo que digas, es que va a pasar, como te decían, ya vamos para un año, en un mes ya llevamos un año con todo esto. Entonces, creo que es una nueva forma, una nueva forma de gestión y una nueva forma de ver las cosas. De ahí la importancia de adaptarte de forma rápida y ver todas las oportunidades que tienes. Habrá cosas que venías haciendo antes y que ya no las vas a poder hacer, habrá cosas que volverán y lo que tenemos que estar es preparados para que todo lo que venga, poderlo coger y trabajarlo con ilusión, porque de nada te sirve estar quejándote y pensando, qué mala suerte con esto que nos ha llegado, nos han cerrado la hostelería. Bueno, pues se han cerrado la hostelería. Afortunadamente, nosotros estamos en un sector que podemos vender en otros canales y tenemos un producto que es perecedero, no es un producto que lo pierdes de un día para otro. Entonces, hay muchas oportunidades y experiencias, pues como decimos, es una pena que no pueda venir la gente a visitarnos a la bodega a día de hoy. Pues bueno, tendremos que hacer experiencias virtuales, ahí tenemos nuestra visita virtual y ir trabajando de otra forma, no nos queda de otra. Efectivamente, yo creo que esta revolución como 4.0, esta transformación digital que nos ha llegado tan abruptamente, que ya había comenzado, pero ahora nos ha dado un par de bofetadas fiendadas y como bien decía, tú ha llegado para quedarse. Tenemos que aprender a adaptarnos a ellas, a adaptarnos también a este panorama tan incierto en el que estamos viviendo y trabajando. ¿Cómo se gestiona este reto desde esta perspectiva innovadora? Porque a lo mejor, frente a una crisis, mucha gente dice, oye, no innovamos, nos mantenemos. Pero a lo mejor la receta es todo lo contrario. Ahora que estamos frente a un reto, tenemos que innovar, tenemos que apostar por algo nuevo. Al contrario de lo que piensa mucha gente, quizás, Ana, no se trata de digitalizarse y dominar redes sociales, sino más bien la transformación digital va más allá, lo decíamos, es un tema cultural, que incluso consiste en anticiparse muchas veces, hacer innovadores es también anticiparse, ser creativo, pero anticiparse a lo que pueda suceder y que los cambios no pasen frente a nosotros sin que nosotros seamos protagonistas de ese cambio. Pues sí, así es. Y efectivamente es un tema que lo venimos comentando, que de mentalidad. Es un tema de mentalidad, tener claro que esa transformación digital ha llegado para quedarse, llevamos muchos años ya hablando de ella. Como te digo, para nosotros la gestionamos viéndolo como una oportunidad, una oportunidad, porque yo en objetivos que teníamos estratégicos, les teníamos a dos, tres años y ya les hemos cumplido, entonces es lo que tenemos que ver también, esas oportunidades que han venido y gestionar toda esa digitalización. Y si la digitalización que nosotros buscábamos, que siempre comentamos en la bodega, queremos una digitalización de la cepa a la copa, desde nuestra planta, hasta que llega el consumidor final, hasta que le disfruta el vino en una copa, pues todo eso es que veamos ese valor que nos está aportando. Que también las personas lo veamos como esa oportunidad en la que podamos luego poner nuestro valor diferencial como persona, y no tanto como meter datos, hacer la parte mecánica que venías haciendo normalmente. Entonces a la hora de digitalizar te aporta mucho valor, mucho valor porque empiezas a ser consciente de muchas cosas que estabas haciendo, empiezas a analizar ese buen hacer que puedes llevar haciendo, y te empiezas a dedicar a analizar el dato y aportar el valor, que todo es lo que te están facilitando las tecnologías. A mayores, pues teniendo todo eso bien hecho, tienes una capacidad de adaptación y de agilidad brutal. Es donde tenemos que trabajar, y es gestionarlo pues siempre con pasión, con ilusión, y que veamos que esto, que es la innovación, es un camino y no es una meta. Entonces que disfrutemos del camino, que es lo que tenemos. Efectivamente. Oye, yo quiero animar y recordar que la gente puede hacer, todos los participantes, sus preguntas a través de preguntas y respuestas, a través del chat o por la vía que queráis, y que al final de la sesión alguna de ellas se las haremos a Ana. Previamente, Ana, dimos la posibilidad de que la gente te preguntara lo que quisiera, ¿no? Entonces, si te parece bien, te voy a hacer alguna de estas preguntas. Entonces, una persona, además del otro lado del charco, de Buenos Aires, Argentina, dice, ¿qué características debe tener un líder como tú? Líder profesional, directiva, y líder de una gran empresa. Pues, a ver, como yo, es un poco decir, ¿qué características debe tener? Pues yo creo que es lo que os he comentado antes. Tiene que ser un profesional que inspire, que se deje inspirar, que tenga humildad, que ahí, que en esa parte, si ya habla desde Argentina, y ahí está como más, lo trabajan más, el tema de emociones, que sepa emocionar. Es el líder coach, que al final hemos hablado también muchas veces. Creo que es el mejor momento, a día de hoy, para trabajarlo. Y, para mí, son las competencias que tiene que tener, principalmente. Además, muchos directivos, nos está tocando trabajar con esta nueva generación que viene, que es un poco distinta, ¿no? La generación Z, que se ha hablado tanto de ella, una generación tan especial, que se mueve en la vida como si fueran etapas de la Playstation. Yo siempre digo, se mueve por proyectos, muy breves, muy cortos, ¿no? Uno no le puede hablar de un proyecto a cinco o diez años, no, háblame de meses, ¿no? Y gestionar estos nuevos perfiles profesionales tampoco es fácil, o sea, necesita este nuevo directivo y este nuevo líder ver valor, ver valor en las personas y en esta nueva camada profesional que viene entrando a las empresas. ¿Cuál es tu experiencia también con el mundo joven, Ana, para poder dirigir personas y sobre todo personas jóvenes? Pues como bien has dicho, es liderarles por proyectos. Que el proyecto lleve ilusión, porque creo que cada vez más la gente no se mueve por tener un trabajo para toda la vida, entro en esta empresa y lo importante es trabajar, tener mi salario y demás, sino que la gente joven, afortunadamente, que yo creo que eso es una ventaja, se está moviendo para que les aporte a ellos, que el proyecto les llegue, que el proyecto les sume. Entonces, de ahí, por ejemplo, los proyectos de innovación creo que son muy buenos porque es algo que dices, vale, ¿cómo puedo mejorar esto que tengo? Voy avanzando en esto y ahora le acabo y empiezo otro y mañana empiezo otro. Yo, por ejemplo, en la bodega siempre se lo digo, digo, si venís con la idea que esto es una bodega tradicional y que no va a haber cambios continuos, olvidaros, porque aparte de que cada día lo trabajamos más en esa parte de trabajar por proyectos, creo que es esencial que a ellos les motive el proyecto, que vean que ellos aportan valor, que no simplemente, por eso decía antes también que es importante que el líder se deje inspirar, porque ellos se tienen que ver que lo que están haciendo es parte del éxito, que ellos son parte del éxito, no el éxito, se le lleva el líder, son ellos realmente. Además, tú lo decías, no es el jefe, sino se inspira por la ejemplaridad también, ven a alguien ejemplar y eso mueve, y eso mueve. Voy a leer otra pregunta que nos hacen, Toda innovación, dice, tiene que ser para crecer, ¿no? Y, por ejemplo, una pequeña empresa local podría innovar para no morir o con esta situación tan compleja que estamos viviendo una pequeña empresa tiene que bajar las cortinas, cerrar la puerta y olvidarse. Yo animo a que esa pequeña empresa innove, innove porque es lo que decíamos, no son grandes inversiones y ahora, día de hoy, necesitas innovar o digitalizarte para seguir, para sobrevivir. Entonces, todo el trabajo que llevas hecho no es motivo de echarlo por tierra, es momento de coger y decir, esto ha cambiado, ahora mismo ya estamos en un cambio de era, no es un tema de cambios, sino que ha cambiado, estamos en un cambio de era y tengo que hacerlo, no hay más y que vea el valor que le va a aportar, el valor que va a aportar, que no, que nadie tenga ese miedo de la innovación es difícil, no, la innovación no es difícil. Fíjate que aquí hacen una pregunta relacionada con la estructura, ¿no? Dicen, a veces en las empresas, bueno, hay tendencia a la innovación, pero se topa con una estructura que no está adaptada para la innovación, entonces, hay un choque constante y permanente, como si fuera un frontón, ¿no? ¿Qué experiencia que nos puedes comentar tú en relación a esto, Ana? A ver, yo la experiencia que tengo en relación a esto es que eso existe, eso existe y que yo también lo he vivido, yo he vivido al final tener como ese frontón en la parte de decir lo que os comentaba, los primeros, ese equipo a lo mejor directivo que dice, sí, innovo y luego, por otro lado, no tienen ganas de innovar, entonces, es a través de formación y con hechos, sobre todo, demostrarles con hechos que si te aporto esto, ¿cuánto ganas? Y ahí es cuando la gente se va involucrando, eso es así, sin lugar a dudas, hay una pregunta muy interesante, dice, ¿cuál fue la principal innovación que supuso el verdadero cambio hacia el éxito de las bodegas que estás dirigiendo, Ana? ¿Hay algún proyecto que haya sido particularmente innovador y que haya supuesto un punto de inflexión importante y que haya catapultado a la bodega Emilio Moro, a la bodega CEPA21, al lugar de privilegio que actualmente tenéis? Creo que son varios, pero yo voy a mencionar el primero, y el primero creo que es el que empezó José Moro cuando empieza con toda esta inquietud, al final, un espíritu emprendedor pues siempre tiene esa inquietud de mejorar, de qué puede ver, y empezó a colaborar con las universidades para ir sabiendo más sobre nuestra planta, decir, oye, esta planta, esta cepa que he recibido de mi familia, ¿cómo, qué valor me da? ¿Cómo me aporta el producto? Entonces, ahí, cuando te das cuenta que los datos que te están facilitando, ese estudio de la planta, ese estudio luego después de levaduras, te va aportando valor y te va haciendo que lo que tú estás buscando en esos vinos te lo vaya facilitando, es el primer motor que le hizo decir vamos a seguir apostando por la innovación, entonces, para mí fue, para mí es lo clave, que en el momento que tú ves que dices, oye, esto aporta valor, ya empiezas a creer en ello, y de hecho una de sus frases es que siempre nos dice, la innovación está al servicio de la tradición, porque ha habido mucho detractor en este sector de la innovación, como a ver, si haces innovación no se puede hacer buenos vinos, tiene que ver una cosa con otra. Creo que esta pregunta que te voy a decir ahora tiene que ver con esto último, lo he dejado en dos botes, porque dicen una industria donde efectivamente el producto del negocio y un poco la base de todo está en el vino, en la calidad del vino, o sea, ¿cómo se puede innovar teniendo claro que el negocio se basa fundamentalmente en ese producto que es la uva? Pues primero conociendo más, conociendo a ese producto y conociendo a la uva, conociendo a la fruta que tenemos nosotros, luego una vez que ya conoces eso, pues claro, lo vas conociendo más el dato, cómo se va comportando ese producto y nosotros, como os decía, estamos trabajando un modelo global, entonces, el producto le conoces, ya sabes lo que tienes, ya has llegado a dar al producto que quieres, vale, pero el consumidor siempre va a ser el mismo, porque los gustos de los consumidores cambian, entonces tienes que conocer qué gustos también tiene ese consumidor para tú saber adaptar tu producto rápidamente al gusto del consumidor y cuanto más conozcas tu producto, mejor, entonces eso al final si tú tienes esas métricas y esos datos vas a poder tomar decisiones mucho más rápidas, a día de hoy pueden estar en la cabeza del enólogo, de José Moro, pueden estar en su cabeza, pero es importante que eso esté ahí también. Muchos años, fíjate, yo pregunté a un sommelier, oye, ¿cuál es el mejor vino? Esta típica pregunta que se una, entonces me quedó mirando y me dijo, el mejor vino es el que más te gusta y ya está, no sé si esto será muy docto pero tenía mucha razón y tiene que ver con esto, con adaptarse a los gustos de los consumidores. Otra pregunta que la hace Pancho Holguín, muchos de los procesos de innovación pueden tender a trabajar en retos, en buenas ideas, quedarse en la buena idea, pero ¿qué recomendaciones podrías dar tú, Ana, para transformar esa buena idea en realidad, en ponerle patas a un proyecto innovador y que se haga finalmente realidad? Pues mi consejo es que crea en él, que crea en él y que siga apostando por él, porque lógicamente también va a haber muros, entonces tú te llenes la idea, está muy bien, sacas el piloto y a lo mejor te sale y dices, ah, qué bien, venga, siguiente paso, pero llegas al siguiente paso y dices, vaya, tengo un problema con la comercialización, ahora tengo tal, paso a otra idea, pues si esa idea que tú al inicio has considerado que es buena, sigue apostando por ella, ese es el consejo que yo puedo dar y que también intentes ver esa idea de forma global, porque al final muchas veces lo ves como un caso concreto y lo aíslas y al aislarlo, pues claro, luego no te crea valor para que el resto de gente te acompañe. Oye, fíjate que tengo aquí una pregunta de un foro de la industria vitivinícola, de ser un profesional joven, que dice, oye, los que tenemos interés en este mundo del vino y que, y que, y que, cómo podemos acceder, ¿no? O sea, cómo, qué posiciones se están demandando, qué perfiles se están buscando, a ver si nos puedes dar cuatro luces, Ana, sobre, sobre esto, porque hay mucho profesional, incluso en nuestra universidad, y además teniendo aquí la Ribera del Duero tan cerca y Rioja, y además el vino navarro, o sea, aquí estamos en el corazón vitivinícola de España, ¿no? Pues a ver, en la industria del vino tienes un montón de perfiles, entonces, ese perfil que dices, unas competencias comunes, porque claro, a lo mejor a uno le gusta tema de, de temas más agroalimentarios y más del campo, a otro le gusta más temas de elaboración, a otro de finanzas, igualmente puedes trabajar en este sector, porque es un sector, la verdad, que muy bonito, cada año es diferente, el sector, gracias al tema de la vendimia, entonces, yo como consejo que les puedo dar y como competencia, que creo que ellos tienen que trabajar, pues es, ser, que sean muy ágiles, que tengan, que tengan la innovación muy presente, creatividad, adaptación y flexibilidad, creo que es importante, al final lo que decíamos, que sean fáciles de adaptar, que sean flexibles, que sepan también que estamos en un entorno rural, que las grandes bodegas están en entornos rurales, y que eso también es importante, porque nosotros lo vemos, y básicamente es eso, que si tienen ganas de trabajar, al final van a poder trabajar en el sector del vino, y si quieren trabajar en una bodega, lo van a encontrar. Oye, Ana, ¿y tú cómo llegaste a trabajar en la industria vitivinícola? ¿Siempre te gustó? ¿Fue una aspiración personal? ¿O de momento hubo una oportunidad y como todos en nuestras vidas profesionales nos cogemos de ese tren y no lo soltamos? Bueno, yo soy de la zona, yo soy de aquí, de un pueblo de Peñafiel, que está al lado de Pesquera de Duero, entonces siempre ha sido algo que también lo hemos mamado, yo siempre hemos mamado también el tema de la industria del vino, y también siempre he querido mucho como la tierra, entonces dices, si tienes la oportunidad y me surgió la oportunidad, José Moro me dio la oportunidad de que pudiese formar parte de la bodega, pues fue cogerla, fue cogerla porque realmente luego he ido creciendo en ella y como he llegado pues así, ¿sabes? de casualidades que no realmente, no es algo que yo estuviese pensando en mi cabeza porque incluso pensaba yo no voy a poder desarrollarme profesionalmente aquí en la zona, al final Castilla y León pues es la industria, hay industria, pero muchas veces es complicada y casualidades de la vida y creer en ello, pues mira, aquí estoy después de nueve años ya casi diez. Tesón, persistencia, pasión y por supuesto me imagino hoy con seguridad una calidad profesional que la has podido desarrollar. Oye, ¿cuáles son los grandes retos que tienes tú profesionalmente y asociados a las empresas que estás dirigiendo, Ana? ¿Cuáles son los grandes retos que tenéis en este minuto? Pues como grandes retos, hablando, pues seguir con esa bandera de líderes en innovación, al final nosotros lo tenemos dentro de la estrategia, seguir con eso, conocer mucho más a nuestros clientes porque afortunadamente creo que nosotros el producto le tenemos muy trabajado y gusta, entonces tenemos muy buen producto, entonces es conocer más nuestros clientes y llegar más a esa experiencia y seguir trabajando en esa cultura de agilidad, agilidad dentro de la organización, entonces tenemos ahí pues como cuatro objetivos muy claves a mayores lógicamente para que esto se consiga hay que trabajar mucho con las personas, con esa retención de talento que en la zona pues no es fácil, todo hay que decirlo, no deja de ser el medio rural y eso pues complica las cosas pero sobre todo son eso, seguir, conocer a nuestros clientes, trabajar en las experiencias de los mismos y seguir liderando pues esta parte de la innovación como venimos hasta la fecha. Oye, innovar no es fácil, ¿no? Pero después de este diálogo con Ana nos hemos dado cuenta que es fundamental profesionalmente asumir que los perfiles innovadores son perfiles muy demandados y asumir que las empresas sin innovación bueno, lo van a tener más difícil, ¿no? Yo quiero agradecer a todos vosotros vuestra participación, vuestras preguntas, vuestra ilusión y agradecer particularmente a Ana la generosidad que ha tenido por acompañarnos hoy por abrir un hueco en su agenda sobre todo en estos días tan difíciles que estamos viviendo y nada, os recuerdo que os llegará una pequeña valoración de tres preguntas muy sencillas que os agradeceríamos muchísimo si la pudieseis complementar y para enteraros de todas las actividades de Carrier Services que ofrecemos a todos nuestros alumnos y antiguos alumnos de la universidad ¡Uy! He golpeado mi reloj podéis seguirnos en Instagram en Twitter en Facebook arroba Carrierunaf arroba Carrierunaf perdón Ana reitero mis agradecimientos muchísimas gracias nuevamente y con seguridad todos tus consejos y tus experiencias han sido muy inspiradoras bueno pues el placer ha sido mío espero que os sirva y deciros a todos que estamos todos para cambiar esto esto que nos ha tocado vivir así que es un trabajo de todos pues muchísimas gracias nos vemos nosotros en otra oportunidad con otra edición de los Carrier Experience estos encuentros con directores generales hemos tenido a Ana Clavero directora general de bodegas Emilio Moro y CEPA 21 un millón de gracias buenas tardes y buenos días por América un abrazo adiós hasta luego chau